Voy a empezar con este corrido, corriendo el año 57 En un pueblito de llega y vete, ha sucedido Llegó a ese pueblo un desconocido, muy bien plantado y con camioneta Masivo armado, de metralleta y precavido Pidió la novia el muy atrevido, le respondieron en corto plazo Y el no para el fue como un balazo recibido Como hay muchachos en todo México, que sin dudarlo cuando son pollos Al matrimonio les son alérgicos y ya de viejos quieren pimpollo Ya por la noche andaba tomado y amenazó con matar a varios Mal de madrugaron los contrarios con soldados Hoy está preso en Ciudad Victoria, porque le achacaron varias muertes Tendría la culpa, la mala suerte de su historia Levanta el vuelo blanca palomita Y allá en el cielo escribe el corrido De generoso y de carmelita Para que encuentren la paz y olvido